Y hola hola, a ver, paso lo siguiente. Hace unos días salió un sencillo de un grupo bastante curioso llamado Kachi, que por lo visto significa algo como valor o pues, algo así por el estilo, no entendí muy bien qué significa, pero también si nos vamos al inglés, suena muy parecido a Kachi, que vendría siendo pegajoso, o sea que será un grupo bastante pegajoso. Y bueno, aparentemente están recibiendo bastante hate en todo el internet, y no sé, vamos a ver por qué, a ver qué pasa con esta onda de Kachi, que por lo que he visto, se identifican como un grupo de K-pop que no es de Corea, por lo visto es inglés, así que es bastante extraño. Así que vamos a ver qué es esta onda de K-pop, si es K-pop o no es K-pop. Vamos con Kachi. A ver, primer detalle, con la intro. A ver, varias cosas a mencionar de una vez. Primero, la calidad de imagen, la calidad de imagen para un video de K-pop, la verdad que está bastante debajo del promedio. Pero es que, bueno, todos sabemos que la calidad de imagen de los grupos de K-pop realmente es bastante alta. Tiene un nivel de producción bastante alto. Y la otra cosa, la música, me hace muchísimo ruido. Más de cuenta, como saben, mi pasado oscuro como DJ, el ritmo. Se ve que agarraron un sample cualquiera, un poco de swing, un sample antiguo, lo cortaron y lo pegaron como pudieron, o sea, como que ayeran, así, o sea, realmente ni siquiera prestaron atención en el ritmo. De hecho, si prestamos atención, pegan este corte, ahí. Nuevamente, lo escucho más nuevo. O sea, hay un corte fuera del ritmo. Hay un corte de repente, o sea, agarraron un sample, lo cortaron ahí sin sentido y lo pusieron ahí nomás. Empezamos mal. Pero bueno, vamos a ver el resto. Igual, el final se corta igual, suitamente. O sea, agarraron un sample y lo cortaron ahí. Y creo que quien se fuese encargado de esto debía haber tenido, por lo menos, un mínimo de producción de, no sé, o sea, es algo que tú no haces para un video musical que sí lo vas a lanzar a nivel mundial. Así que, pero bueno, continuamos. ¿Quién quiere tener una onda muy Mamamoo, por lo visto, por el tipo de música? Tomando en cuenta cómo comenzó Mamamoo. Un poco de entrada. Un escenario con graffiti de fondo. A ver, grabar un video de pop, hip hop Con un fondo con grafitis A ver, eso es de primero de producción audiovisual Pero funciona A ver, la canción no está tan mal Pero sí se nota que tiene un nivel de producción Un poco bajo A ver, una recomendación a medio del video Curioso A ver, hay otra cosa que me hace ruido con la coreografía Si tienes solamente 4 personas No tapes a la de atrás No es necesario tapar una Porque solamente tienes 4 Ahora, cuando tienes números pares Y son ya más de 6 personas O por menos 6, 8 personas Sí, pero con 4 no lo veo necesario A ver, aunque los planos Me hacen bastante ruido Se ve que intentan hacer lo mejor que pueden O sea, la pista le falta Le falta relleno A ver, cómo me explico La pista musical se siente muy vacía en muchas partes Le faltan efectos Falta quizás de producción Pero hay muchas partes donde se siente vacía la pista Eh, a ver Cachi Ay, ay, ay A ver Antes de entrar Hablar De... 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 A ver Creo que Esto tiene Varias Varias A ver Varios puntos por donde ver esto Porque es que esto Esto es Esto es sin duda Lo mejor que he visto En todo el año En 2020 De lejos Y no estoy siendo sarcástico Para nada Y ya van a entender por qué Pero primero Lo malo Vamos a todo lo malo de... 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 De Cachi A ver Primero hay que mencionar el hecho de que los comentarios están desactivados para... Para el video He visto que tienen una... Una versión de... La versión de coreografía Que de hecho Me atrevo a decir que me gusta un poco más el video... El dance video Que el video principal Creo que estaba un poco mejor Y es que hay muchos planos que no tienen sentido A ver Realmente el concepto No terminas de entender cuál es el concepto del... Del... Del grupo O sea Más allá de que quieras hacer G-Hop O sea El video no tiene un storyline O por lo menos algo que te cuente Que tenga por lo menos un sentido O trasfondo O sea Simplemente Buscaron escenarios que fueran simpáticos Que fueran bonitos Vamos a hacerlo aquí Y ahí en esta parte Y grabamos como caiga Y lo editamos como mejor puede Y hacemos este video Eh Según de detalle Es que el video fue hecho por la misma productora La productora se llama Monica Lee Es una coreana que fue a Inglaterra Y creó su propia disquera Su propia productora Con Front Row Records Por lo visto Lo hicieron una avenida de por allá Y... Bueno Hay varias personas que por lo visto Colaboraron Para la parte de la realización del video De hecho hay un canal Que colaboró por aquí Hay varios agradecimientos Para varios estudios Hasta incluso Para los grafitis Por lo que he visto O sea que por lo que veo Hay una colaboración De varias personas Para hacer O por lo menos De varias Tuvo que recurrir A varias ayudas De diferentes medios Para poder realizar este video Y la coreografía La hicieron ellas mismas Incluso Son ellas mismas Las que hacen la coreografía A las mismas chicas del grupo Lo cual es bastante curioso Por lo visto Son un grupo de De... Comenzaron como un grupo De baile A Mateo Los... Esta chica Monica Lee Los... Las reclutó Y bueno Comenzó a hacer este proyecto El nivel de producción Se nota en el nivel De la calidad de imagen Se ve que no es No está al nivel De las producciones De los videos de K-pop Segundo El tema Se nota la falta de producción Se nota que hay varias partes Donde se siente vacío En muchas partes Se nota las voces Que no están Lo suficientemente educadas Al igual que las expresiones faciales Que se nota que falta también Quizás un nivel más De entrenamiento Para tener Mucha más expresión Mucha más expresividad Al igual que las coreografías Se notan En algunas partes Que primero Que a veces No están en sincronía Así como no se notan Las líneas Completamente perfectas O sea Por lo menos No notas Normalmente En los grupos de K-pop Puedes notar Las líneas De la coreografía Bastante bien definidas Y eso es lo que hace Que se vea Muchísimo más poderosa Muchísimo más fuerte Y se ve con Muchísima más producción Y se nota El nivel de producción Que es muchísimo más alto En Corea Comparado con esto Ahora ¿Por qué hago tanto énfasis En la producción? Porque lo que han hecho Esta gente Es Maravilloso O sea Lo que ha hecho Monicali La productora De este grupo Es Una Fucking Genio O sea Y aquí vamos A lo que nadie Está hablando De este grupo A ver Tenemos una tipa De Corea Que está En un mar rojo Hablando En termas de marketing Hablamos de mar rojo Cuando hablamos De un mercado Que está completamente Saturado Se va a Inglaterra Y hace Un mercado Y crea Su propio mar azul Hablando Referente A un mercado Que está Completamente vacío Y a ver Anteriormente Mencioné En algunos videos Que Japón Es uno De los Más Grandes Consumidores De música Tanto De material Físico O sea Consumo De discos En físico Al igual Como también Lo que gasta La gente En mercado Musical Ya sea Merchandising Sean Discos Sean Presentaciones Sobre todo Las presentaciones Dan bastante Rendabilidad Ahí está El caso Por ejemplo De Mahamud Que pagó Prácticamente Toda su deuda Con la agencia En apenas Un año Creo Un año Y poco Y poco A través De precisamente Muchas presentaciones Y si tienes Y si tienes Por ejemplo Un mercado Completamente Para ti solo Como es el mercado De Inglaterra Donde la gente Gasta bastante Mercado musical O sea Lo mejor que puedes hacer Es meterte allá Ahora ¿Qué pasa? Que esta chica Monica Lee Agarra A cuatro chicas Que Disgusta el K-pop Hacen Un Un video musical Una canción Y a ver Bajo mi experiencia A ver Este video No tiene No creo que hayan gastado Ni siquiera Diez mil dólares A ver El nivel de producción Por lo menos Cuando tú ves Ya llega un punto Donde tú ves Videos Incluso ves películas Y vas a hacer Como con una maqueta Registradora Sacando cuenta Chin chin Y vas teniendo Una idea aproximada De cuánto Cuánto habrá costado Hacer eso A ver Esto no va a haber costado Ni siquiera Diez mil dólares Es más A duras penas Habrá costado cinco Ya incluso Con tres Podría hacerse Y por qué Esto es importante Porque es que A ver Los videos de K-pop A los que he reaccionado Por lo menos La gran mayoría No bajan De cien mil dólares No sé cuánto No sé cuánto Estará Es más Lo voy a averiguar K-pop Video Oh shit Normalmente busco Todo en inglés Porque es más fácil De conseguir A ver Majorances Como SM Ok Exactamente Invierten Aproximadamente Las productoras Grandes Invierten Entre cien mil dólares Y trescientos mil dólares Por un video Exactamente O sea Es que ningún video De los que ha reaccionado La gran mayoría No creo que bajen De cien mil dólares Solamente la realización Del video Y Por lo menos Los grupos de primera línea Ya los grupos de segunda línea Y tercera línea Invertirán quizás Entre veinte mil Cien mil Y algunos quizás Por los quinientos Cincuenta mil E incluso habrán algunos Que gastarán incluso Más de quinientos mil dólares Entonces Este video tiene ya Está llegando ya Casi a los seis millones De vistas Para bien o para mal Y estamos en un mercado Completamente vacío Donde no hay Grupos de K-Pop Y entonces Ok No es K-Pop Pero es que tú Lo puedes vender Como K-Pop O sea Como marketing Le ha funcionado Completamente bien O sea Agarras un grupo Inviertes menos De diez mil dólares Y tienes Más de cinco Casi seis millones De visitas Y estoy seguro Que más de un grupo Que por ejemplo De K-Pop De Corea Mataría por tener Aunque sea seis millones De visitas En su video Grupos que invierten Millones de dólares Ok Tenemos un grupo Que por ejemplo No tiene ni siquiera El entrenamiento suficiente Como tiene el nivel Corea Y a ver Es que en Corea Los grupos Son Que van desde Meses O hasta años De entrenamiento Seis años Cuatro años De entrenamiento Y son millones de dólares Que se invierten ahí Que invierte la agencia Para tener Quizás éxito O quizás no Y sin embargo Tenemos una tipa Que está haciendo eso Con menos de diez mil dólares Madre mía Como video Que deja bastante Que desear Lo entiendo Kachi Quizás como grupo Deje bastante Que desear Porque se nota Que es una mezcla Entre Como Se podría decir Como una especie De copia barata De Mamamoo Y Blackpink Como si metieras A Blackpink Y Mamamoo Y sacarse una versión De poco bajo presupuesto Pero es que es exactamente eso Es un grupo Que con poco presupuesto Con menos del diez Es más Con menos del uno por ciento De lo que invierten Para ser un grupo De K-pop Bien hecho en Corea Con menos del uno por ciento De inversión Está sacando un grupo Con un video Que ya tiene Casi seis millones de vistas Y ya de ahí para adelante Si le invierte Si Es lo suficientemente inteligente Podría tomar Esa misma Esa misma ganancia Que está Podrían tener Con esta inversión A través de muchas Presentaciones En Inglaterra Pues es que ni siquiera Tiene que ir a Corea Solamente que tienen Un mercado completamente Para ella Para poder hacer presentaciones Y tocar en Espacios pequeños A ver Una presentación Un espacio pequeño Tranquilamente puede ir De dos mil a diez mil dólares O sea En un par de fines de semana Ya recupera la inversión O sea Es que Es que está hecho Es maravilloso O sea Este tipo En menos de un mes Dos meses Ya ha recuperado Todo lo que invirtió Y es ganancia O sea ¿Cuántos grupos Desearían hacer eso? Mónica Lee Quizás como producto Deje bastante que desear Pero como productora Ya más de uno Quisiera hacer eso Nada Esta es mi opinión Completamente sincera De Cachi A ver Entiendo que haya Mucho hate Con respecto a que Si es K-pop O no es K-pop Pero Fuera de eso Indistintamente de eso Como producto La verdad que Wow Lo mismo que vemos En el arte contemporáneo Últimamente Todo el tiempo Vemos cosas como estas Que se venden A millones de dólares Así que Nada más Eso ha sido todo por hoy Quería hablar de esta gente De Cachi Porque creo que Están recibiendo Mucho odio Injustificado Porque creo que También hay que Atender un poquito Las condiciones Sobre las que se está Haciendo esto Y bueno Entiendo que No deberían haberse Llamado K-pop Algunos Dicen que no debería Mencionarse como K-pop Pero también Entiendo que lo hayan Utilizado como Estrategia de marketing Y vaya que Les ha funcionado Bastante bien Así que Nada más Eso ha sido todo por ahora Espero que te haya gustado Aun si no te guste Cachi Así que Nada más Eso es todo por ahora Muchas gracias Pórtense mal Pero se cuidan bien Chao Chau